La comisión de auxilio tuvo que activarse en dos oportunidades, la primera pasada del mediodía la central de emergencia recibe un llamado de una persona lesionada en inmediación al Hotel Azaya en la red de senderos que se encuentra en ese lugar, así que bueno, en esa oportunidad se activa la comisión de auxilio por suerte este caso no estaba muy alejado, así que con poco recurso se pudo actuar se llegó, se contrató realmente la situación, tenía una lesión en uno de sus miembros inferiores así que se procedió, los rescatistas procedieron a inmovilizarla, evacuarla de la senda, muy cerquita estaba la salida y posteriormente fue trasladada en una ambulancia del hospital y el segundo caso se da pasada las 20 horas, recibimos una solicitud de auxilio de dos personas que se habían salido a hacer la senda de estancia túnel por algún motivo se desvían de la senda y se van hacia la zona más alta y también nos informan de que uno de ellos, la mujer que venía caminando sufre una caída y una lesión en uno de sus brazos dado el horario que estamos próximos a terminar la luz diurna se les pide que se mantenga en el lugar, nos mandan la posición lo podemos posicionar en nuestros planos, en nuestros mapas y se arma un grupo de rescatistas para ir a su encuentro así que luego de cerca de una hora se los ubica se hace la evaluación de la lesión, se inmoviliza y se los comienza a evacuar terminando cerca de las 12 de la noche ¿Los únicos inconvenientes por parte de estos turistas fueron las lesiones o también, no sé, sufrían por ejemplo de hipotermia o alguna cuestión por el estilo teniendo en cuenta el horario, no? No, 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 sobre todo en el caso de estancia túnel lo más preocupante era que ya se hacía de noche contaban con dos teléfonos celulares de los cuales uno se había quedado sin batería y el otro tenía muy poca batería así que en reiteradas oportunidades como seguíamos manteniendo contacto le decíamos que se quede en el lugar que sabíamos dónde estaba que si se movían seguramente iba a ser más complicado así que esas eran por ahí las preocupaciones más importantes que teníamos logramos que se mantenga en el lugar y poder ubicarlo en la posición que ya teníamos referenciada ¿En ambos casos los turistas utilizaban la indumentaria adecuada? Sí, en el caso de ayer estaban con indumentaria vuelvo a repetir, el que fue más cercano acá cerca del hotel son senderos que están muy cerquita del hotel que muchas veces son recreativos así que tampoco era necesario mucho equipamiento estaban recorriendo ahí el lugar pero por suerte no estaban lejos así que se las pudo evacuar rápido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!